Hola, Sandrino es mi hermano y el Canela somos amigos que somos con hermanos, así que apoyar a la música chilena, muchachos. Todos los que suban este video así como lo estoy haciendo yo con YouTube y me posteen a mí, los voy a subir en mi Instagram, así que ahí los espero. Ya mi gente. ¡Oh, Federico! ¡Oh, Di Marco! Estás respetando con esto en vivo. ¡Ah, te piache cuando parlo yo! Pues esta música me va a meter un poquito de poción. Ya mi gente, así que todo voy a poner, así miren, esto es YouTube, el diamante y colocan esta cancioncita. Y me etiquetan porque los voy a subir. Los voy a subir a todos los que me etiqueten con esta canción de mi hermano. ¡Máquina! Eh, ¿qué otra cosa? Hoy, a las cinco y media de Chile, corre Vita la Mama, muchachos, el Clásico Grupo 1, así que vayan a postarle nomás, muchachos, para que tengan platita para el fin de semana. ¡Eso! ¡Eso! ¡Soltalo, papá! Ahí, vean, por mi encho del video voy a ir saludando aquí a la gente. ¡Bobo de mierda este que nos escribe acá, no le puedo responder, sino un par de chachazos de ese pegado, cabrón, embarado. Pero bueno, te salváis. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cazuelita? No, no tengo bailes prohibidos yo, loco. Aparte, me estoy cuidando, mañana jugamos temprano, así que no se puede. Los bailes prohibidos se guardan, hijo. ¡Iván! ¡Saludos, frate! ¿Qué pasa, mi gente? Voy a mandar saluditos al tiro, voy a aprovechar. Así que pídanme saludos nomás, los voy a mandar saludos de una, estoy de buena. Como todos los días. ¡Saluditos! Coloca tu nombre ahí, te mando saludos. El Gary, ¿qué tal haciendo el Gary? A ver, no está, el Gary, no me ha salido. Cuando se me conecte el Gary, le mandamos la camarita. O a alguno, alguno que quiera hablar ahí. Ya. Ya dije, con el video de mi hermano nomás, los demás son malos. Vamos a ver... Puta, qué película. ¿Alguna película, muchachos? Denme alguna película para ver el Netflix. Mira, aquí está. ¿Tenemos alguna película buena o no? Toma esa. No, que... Que los vikingos, loco. Hay que calentar motores, tengo que ver los vikingos. Los vikingos me aceleran, me dejan como león. Con Reynor. Y los otros vior, son máquinas. Ya, pero bueno. A ver, aquí voy a ver a la gente, po. Don Yigüe, saludos. Papá, ¿cómo estamos? Bendiciones a todos ahí. Vamos nomás. Hombre, en llama. La he visto más veces que el Cazuela, en mi casa. Uf. Oh, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo están los gemelos? Saludos, bendiciones. Me encantará conocerlos. Un saludo a Joaquín y a Felipe de Arturo Vidal, con cariño. ¡Maripán! Buena, Maripán. Payaso. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo estamos, máquina? Oye, rájate con un paso prohibido, mi guacho. Aquí la gente te quiere ver. ¿Te llamo o no? ¿Te llamo o no? ¿Querís seguidores? Ya, avísame. ¿Qué pasa, Nachito? ¿Cómo estamos, bestia? Sí, eso es verdad, Nachito. Es corto, es corto. Es de los que van a ir. Oiga, suena los hay gritos, vos, loco. Saludos, Ignacio. Saludos. Un saludo a Nicolás de Arturo Vidal, con mucho cariño. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. A ver. Necesito gente para saludar, por loco. ¿Por qué haría eso? Uy, este buen de vial, mamá. Este... Ahí va. Que no puedes embarazar a una mujer. ¡Hola! No le funciona. Pero eso no es verdad. ¿O sí, amor? No. Oye, Marratito, a las 10. Oh, de acá de Italia, a las 10 y cuarto, corre Vita Mamá. De Chile a las 5 y cuarto. Así que vayan a jugarle, muchachos. Después no digan que no se lo di. Que avión. Aquí estamos sudando. Estamos nerviosos así por la carrerita. A ver, ¿qué más? A ver, ¿quién me está? Oh, lo oí ese. Dímelo aquí. Saludos, papá. La F, ¿cómo estamos, máquina? Saludos, bendiciones. Martina Muñoz, saludos de Artur Vidal. Oye, ¿dónde están los muchachos? No los ve. ¿Dónde están los campeones? El maquinón, no. El maquinón lo tengo ahí afuera. Lo tengo guardado, que estaba lloviendo. Después me lo lleva la lluvia. Pero está volando ese. Uf, el pandita. Primero que nada me da suerte. Y lo segundo es un avión. Te atenezco a este lugar. Máquina, máquina. Lo sabes. Magüín. Yo elegí tu lado. Magüín, saludos. Bendiciones, papá. ¿A quién le mandaba? A José, saludos. Saludos, José. Artur Vidal. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Manden fuerza nomás, que mañana estamos como levantar bien con el Inter. Si os quiere, tenemos que salir con todo a ganar. Vamos nomás. Cartagena. Saluda, Cartagena. Qué lindo. Algún día, algún día. Quiero ocurrirme. Ya luego, si os quiere, vamos a andar en Chile. Y le da una vuelta a todo. A conocer Chile entero. En la capilla. Bendición igual. Muchas gracias, amigo. Sí, yo también amo a mi mamá. Hola, tenemos que apoyar a mi mamá. Hay que empezar a votar. No sé cuándo, pero... Pa' que gane, se lo merece. Tete, hoy mi hijo no apareció. Tete, hoy mi hijo no apareció. Un saludo ahí a la gente de Flamengo. Espero que sí, espero que sí, que mañana... Porque voy a entrar como avión. Si os quiere, vamos a tratar de hacer un golcito mañana. Vamos nomás. Concentrado. Por eso estoy viendo esta película, para entrar como leones, si me toca. Un saludo a Colombia, claro que sí. Un saludo a Colombia. Bendiciones. Bendiciones a Colombia. Cuenta que... Te dijo quién más participó en la conspiración. Cállate, va a ser terrible mufa, Cazola. Y concejales. No. Solo que Cazola. 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 Cazola fatal. Pero si respondieras a Hedmund. Habría un gran escándalo y resentimiento... ¿Cómo? Uy, no, pues mijo, cómo estrés, ¿de qué? Hedmund ha demostrado ser un gran apoyo para mí. Sí, Domani. Domani facho un gol. Que ni siquiera consideres protegido. Aunque puede ser de dos, pero iniciamos con uno. Buenas, Leo. ¿Cómo estamos, máquina, hermano? ¿Cómo está la panchita? Saluda a la panchita. Máquina, ¿qué te pasó? ¿Te pasaron el teléfono? Ahí se metió el torito. Ahí sí se metió el torito. El torito está volando. ¿Qué pasa, torito? ¿Te gusta verme? Aquí, ¿quién me va a poder salvar? Un saludito, saludito. Llámame, aquí. Aquí voy yo. Nacho. Aquí está el Nacho. El que estoy a corto. El Mufa. Nadie no sabía. ¿Qué pasa, torito? ¿Cómo estamos, hermano mío? ¿Por qué? ¿Estáis por ahí, torito? Mándale a la cámara, postorito. ¿Cómo se hace, hermano? Y nunca me quieran. Me voy a estar a fijar, a transmitir. ¡Torito! Sí. Para que la gente te vea, postorito. Sí, él cree que nos protegemos de sus enemigos. ¡Acepta, postoro! Todo saldrá bien. ¡Ah! Todo pescarte a puros papes, torito. Tengo el tiro. ¿Estáis volando así, hermano? ¡No, torito! Tú eres una máquina. Tú eres el goleador del futuro, papá. Eres una bestia. Brian, ¿qué pasa, papá? ¿Cómo estamos? ¿Estamos recuperados ya o no, bebé? Necesitamos con Colo-Colo ganar, ser campeones, papá. ¡Vamos nomás! Ahí, saludos a Conchali, papá. ¡Bendiciones ahí! ¿A quién podemos llamar? Busquemos a alguno para llamar. ¿Cómo no, bebé? A ver, aquí se aprieta si vivo las cámaras. Quizás tenga eso. A ver, ¿dónde se aprieta las cámaras? Ta, 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 ta. ¿Dónde está Domani? Volvió en campo. Aunque yo volví a estar en campo. ¡Dai! Domani, Carlson, ¿deamos? El royal cree que está en problemas. Hay quienes quieren derratarlo. Creen que es débil. Queda, eh. A las 9.20 ya. ¡Vámonos más! Sí, sí. Suami. Kelly. Suami Kelly, Arturo Vidal, saludos, bendiciones, papá. Bendiciones, saludos a Colombia ahí. Mándenme los nombres para salvar porque estoy adivinando. ¡Salud a Talca! Talca está linda, Talca. ¡Uno! Estamos aquí. Forza inter, sí, papá. Sí, alemana, saludos. Así podría apaciguar ese señor. ¡Salud arrancados ahí, Esteban! Bendiciones. ¡Sieban armados cristianos! Estamos reposando. Mañana el partido, muchachos, en Chile. Sí. A las 8.30, para que estén atentos. Sí. Soy tu hincha. ¿Dónde estás? Soy tu hincha, ahorita. A ver. ¡Uh! Saludos a Perú. Muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Porcotío. El panda porcotío. ¿Qué dices? Bueno, miren, loco. ¡Saludos, Zifú! ¡Uf! ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué pasa, bebé? ¿Cómo estamos, hermano? Mati, ven. Ponen en vivo, hombre. Para que te... Te conozca acá la gente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me sé si eres hijo de bralda, después de todo! Estos peleamos son terribles ¿Qué pasa profesor? Profesor aquí vamos Aquí vamos profesor Aquí vamos con la gente Saludando a todos ¿Qué pasa Mati? ¿Eh? Matando la hora Hablando con la gente Eso Y lo dijo ¿Está asustado? ¡Casolita! Ya mi gente Cinco minutos más y ya nos vamos a descansar Porque La guagua Va molestando Sí, ahora estoy viendo Quería ver el Barcelona Pero no El Sky no lo está dando Ahora hay que buscar La aplicación Está andando al Torino Está andando al Torino No está andando a otro partido Torino El Lyon está jugando ¿Qué dice el Roy Goreneto? ¿Qué dice el Roy Goreneto? Está distinto No, si no hay Increíble que no se puede ver el partido del Barcelona acá No se puede No, lo veo ahora Ahora veo el de Barcelona en el celular Jennifer, saludos Arturo Vidal Bendiciones No, aquí lo voy a buscar Porque lo tengo en la aplicación En el teléfono O en el iPad Los vikingos Los vikingos Para descansar Para apagar la luz A las 10 y cuarto Queda un A ver Quedan 50 minutos 50 minutos Para que corra Vita la Mama Ya se los di En el Hipódromo Chile Si gana Se los dije Si pierde No me escriban más No, fija Me gusta Clásico Grupo 1 A ver, a ver Vámonos más Vámonos más Ahí está Ya mi gente Me voy a despedir acá Porque estoy Está buena la película Ahí está Floki Hijo Oye Floki 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 está volando Un saludo Ahí está Un saludo a Mauricio Martín Y Nicolás Díaz De parte Arturo Díaz Bendición y saludos Hoy apareció el colibio Mañana Papá Ponga el partido Mañana si me quiere Chau papá Chau chau Saludos Ya mi gente Ahí estamos hablando Ya los datié ya Ya les dije Cuál era Y para mañana Corremos tres clásicos Soños de campeones Primero el Inter Si vos querés Tenemos que ganar El Inter Después La chica guapa La barrenoneta Y Soños de campeones Vamos nomás Vamos nomás Ya saludos a todos Bendiciones Nos vemos Chau chau Vamos nomás